... ...y vuelta de la publicidad, continuamos hablando con Teresa Rodríguez... ...la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía. Antes de ese corte publicitario, bueno, pues hacía un pequeño resumen... ...de lo que han sido estos tres años y medio largos, casi cuatro años... ...el trabajo que ha realizado el grupo de Andalucía Podemos en el Parlamento... ...y ahora me gustaría hablar ya también un poquito más mirando al futuro... ...¿con qué expectativas parte ahora de cara al 2 de diciembre? ¿Qué esperan? Nosotros tenemos mucha ilusión porque entendemos que somos los que traemos... ...algo nuevo a esta convocatoria electoral, es decir, la confluencia de Podemos-Izquierda Unida... ...la incorporación de nuestros compañeros y compañeras que atesoran... ...lo más valioso del andalucismo en nuestra tierra, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza... ...está generando una síntesis superadora y está desbordando en muchos casos... ...la expectativa en los actos que estamos organizando, es decir, hay mucha gente que en principio... ...no se tiene por qué sentir vinculada ni a Podemos ni a Izquierda Unida, pero que sin embargo sí... ...simpatiza con la confluencia, con ese nuevo espacio que es un sujeto político andaluz... ...netamente andaluz, que está intentando que en la campaña se hable de Andalucía... ...y no se hable tanto de otros asuntos de política estatal, que es la oportunidad... ...que tenemos en Andalucía para abordar los problemas estructurales de esta tierra... ...que son problemas complejos y que requieren de mucho debate y mucha reflexión... ...y convencidos también de que asumimos un reto histórico que es tratar de buscar... ...una alternativa al subsanismo sin pasar por las derechas, una alternativa al estado actual... ...del Partido Socialista en Andalucía, que entendemos que es un Partido Socialista andaluz... ...que biológicamente no puede ser cambio, que no innova, que es incapaz de plantear soluciones... ...a los gravísimos problemas de esta tierra, que en síntesis, después de 100.000 millones de euros... ...100.000 millones de euros de fondos estructurales europeos han devuelto a Andalucía... ...el furgón de cola de las regiones de la Unión Europea, decía... ...esas regiones de acción preferente por la situación tan terrible del PIB per cápita... ...y de situaciones de riesgo de pobreza, de exclusión, de desempleo, etcétera... ...y que entendemos que esta tierra, que Andalucía necesita un nuevo impulso progresista... ...nosotros estamos muy orgullosos de haber sido resistentes a las derechas en Andalucía... ...la derecha no ha conseguido la mayoría suficiente para gobernar en esta tierra... ...y nosotros vamos a hacer un enorme escollo para que la derecha gobierne en Andalucía... ...porque pensamos que es pasar de Guatemala a Guatepeo, que se dice en pocas palabras... ...y lo que queremos es una alternativa al susanismo en clave de recuperación de derechos... ...sin pasar por las derechas. ¿Y el concurrir con Izquierda Unida se ha buscado solo es que esa suma de votos... ...se convierta o se traduzca en una mayor representación en el Parlamento... ...o no se queda solo en eso, el ir de la mano con Antonio Maillo? Nosotros queremos con Antonio Maillo que además la relación es inmejorable... ...nos hemos identificado precisamente en ser personas... ...Antonio Maillo para mí es todo lo contrario de Susana Díaz... ...es una persona que se sabe, se le ve que no quiere vivir de la política... ...que quiere durante un tiempo determinado ponerse a disposición de un cambio social en su tierra... ...como es exactamente lo que voy a hacer yo porque tenemos limitados los mandatos... ...y que durante ese tiempo vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestra energía... ...nuestras siglas, nuestros aparatos a disposición de ese cambio... ...de lo que entendemos que ahora es lo más importante... ...que es que la siguiente generación de Andalucía y Andaluzas... ...no se acostumbren a vivir sin derechos... ...porque eso es lo peor que nos puede pasar... ...que los jóvenes y las personas jóvenes en Andalucía... ...se acostumbren a que no se puede tener un contrato estable... ...a que no se puede tener un salario suficiente... ...a que sigue sobrándome a final de sueldo... ...a que los servicios públicos funcionen peor que hace cinco años... ...que es una realidad que jamás ha ocurrido en nuestra tierra... ...que las listas de espera son más largas... ...que cuando falta un médico de atención primaria nadie le sustituye... ...que nuestro médico de atención primaria no tiene ni siquiera tiempo de mirarnos a la cara... ...porque hay una sola persona en la consulta y se tiene que asumir la carga de otro compañero... ...pues la ansiedad en el ámbito sanitario es enorme... ...también en los hospitales, en emergencia, en servicios sociales... ...nosotros queremos recuperar el impulso de la autonomía... ...que nos decía que Andalucía es fundamentalmente salud, educación, servicios sociales... ...y capacidad de autogobierno... ...para poder construir un nuevo modelo productivo que genere empleo y futuro para los jóvenes... ...y eso que son los objetivos básicos... ...Izquierda, Unida y Podemos hemos dado todo el bagaje y toda nuestra trayectoria para construirlo... ...y crear un nuevo sujeto político andaluz que vaya más allá de las elecciones... ...no queremos solamente ser una confluencia, una coalición electoral... ...nosotros vamos a seguir construyendo y cultivando adelante Andalucía... ...el día después de las elecciones porque creemos que es necesario. Vamos a hablar precisamente del día después de las elecciones... ...aunque ya en su anterior respuesta nos dibujaba algo... ...nos decía que quiere ser una alternativa sin pasar por la derecha... ...una alternativa al gobierno de Susana Díaz... ...aunque usted incide mucho en llamar el susanismo... ...a mí me gustaría saber el por qué personaliza usted la figura de en este caso... ...de la candidata del Partido Socialista... ...bueno pues todo ese movimiento político que está detrás del Partido Socialista... ...usted habla del susanismo, ¿por qué? Es una forma de distinguir una determinada manera de concebir el PSOE... ...nosotros creemos que el PSOE ha hecho cosas importantes por esta tierra... ...que ha protagonizado las políticas sociales... ...la transición desde la dictadura hacia la democracia... ...el conseguir que a los pueblos de Andalucía lleguen los centros de salud... ...los centros educativos pasaba simultáneamente en todo el país... ...pero aquí los protagonistas de esos cambios... ...han sido militantes y cuadros del PSOE... ...que creo que han tenido un papel valioso... ...el problema es que la segunda generación de socialistas... ...ya no viene de los comités de empresa de la UGT... ...ya no viene de las asociaciones vecinales... ...ni viene del movimiento contra el franquismo... ...viene de las sedes del PSOE... ...es gente que desde los 19 años está liberada... ...por el partido, que no ha trabajado en otra cosa... ...que no sea el partido y su aparato... ...en un sistema en el que partido, gobierno y administración... ...no tienen separación alguna... ...sino que todo está vinculado... ...las empresas públicas colocan agentes del partido... ...cuando salen de ahí se van al partido... ...luego se van al gobierno, luego a la administración... ...es decir, hemos hecho desaparecer fronteras que son necesarias... ...y prioritaria y haremos una reforma de la administración... ...para recuperar esa barrera entre administración... ...que tiene que ser profesional, ecuánime... ...partido y gobierno... ...y el resultado de esa... ...red clientelar a disposición de un partido... ...que es lo que nosotros entendemos que es el subsanismo... ...es, bueno, pues ese PSOE... ...que es el PSOE más de derechas de España... ...es el PSOE que puso a Mariano Rajoy en el gobierno... ...es el PSOE que trató de quitarle el suelo... ...bajo los pies a Pedro Sánchez... ...para conseguir que Mariano Rajoy... ...fueba presidente del gobierno... ...y es el único PSOE que ha gobernado tres años... ...con la derecha de ciudadanos... ...y hablando de ese día 3 de diciembre... ...porque es una pregunta que me imagino yo... ...que nos hacemos muchos andaluzes y muchas andaluzas... ...es que va a ocurrir... ...porque bueno, la mayoría absoluta... ...parece que están harto complicada... ...para todas las organizaciones... ...usted decía... ...alternativa al partido que gobierna ahora... ...pero sin pasar por la derecha... ...¿qué harían ustedes en caso... ...de que se repitieran situación... ...pues una situación similar... ...a la que pasó en el año 2015... ...pero que en este caso... ...bueno pues un hipotético acuerdo... ...entre Partido Popular y Ciudadanos... ...le permitiera... ...pues llegar al gobierno... ...que harían... ...porque es ese partido socialista... ...y esa candidata la que estaría allí en el Parlamento... ...en el caso de que... ...tuvieran ustedes que optar entre una cosa y otra... ...porque... ...lógicamente usted dirá... ...no lo que queremos es nosotros ganar las elecciones... ...y que seamos nosotros quienes gobernamos ¿no?... ...pero poniéndonos también en ese escenario... ...¿cuál será la actitud de Adelante Andalucía?... ...claro nosotros estamos ahora mismo en campaña electoral... ...y en la campaña electoral... ...uno tiene que mostrarse ante la ciudadanía... ...insisto son momentos muy especiales... ...en la historia de una comunidad autónoma... ...en los cuales los proyectos políticos presentan a la ciudadanía... ...soluciones a los problemas que entienden que son... ...de urgente solución... ...y la gente tiene la capacidad de elegir quien va a ser su gobierno... ...en este momento no está nada decidido... ...y nosotros nos negamos a que se nos coloque en el marco de la subalternidad PSOE... ...de ser necesariamente los que quedemos después del PSOE... ...por tanto vamos a pelear por tener la mayoría suficiente... ...para implementar el programa que tenemos entre manos... ...porque insisto para nosotros es la única garantía... ...de que la siguiente generación... ...no se acostumbre a vivir sin derechos... ...dicho esto... ...nunca en ningún momento nosotros... ...hemos facilidad un gobierno a la derecha... ...nunca, no lo hemos hecho en Sevilla... ...de hecho lo hemos evitado en Sevilla... ...lo hemos evitado en Jerez... ...lo hemos evitado en Córdoba... ...lo hemos evitado en Marbella... ...y lo hemos evitado en cualquier municipio... ...donde Podemos... ...ha concurrido como fuerza electoral... ...y Adelante Andalucía... ...lo seguirá haciendo... ...cosa que por cierto no puede decir Susana Díaz... ...que insisto colocó a Mariano Rajoy... ...en el gobierno de este país... ...y ha gobernado con Ciudadanos durante tres años... ...nosotros somos barreras contra las derechas... ...y eso no lo puede decir el Susanismo. Como decía usted está todo por decidir... ...hay todavía días por delante... ...si hay gente que se esté pensando en este momento... ...pues qué opción política es la que... ...bueno pues se identifica con la que se identifica más... ...y nosotros queremos conocer también pues sus proyectos... ...sus propuestas para estas elecciones... ...hay un tema que es bastante serio... ...como en toda España... ...pero en Andalucía pues nos toca... ...más de cerca si cabe... ...que es el desempleo... ...el paro casi 900.000 pagados en Andalucía... ...por desgracia son tanto que muchos de ellos... ...pueden estar viéndonos en cualquier pueblito... ...en cualquier pueblo, municipio, ciudad... ...donde se esté emitiendo este programa a esta hora... ...y seguramente pues estas son cosas que uno va... ...tomando nota de qué es lo que se dice... ...cómo se puede favorecer la creación de empleo... ...cuáles son esas políticas que quieren plantear ustedes... ...si llegaran a gobernar Andalucía. ...para empezar manejando con transparencia... ...y con criterio objetivo... ...las políticas activas de empleo... ...hay que recordar que en esta comunidad autónoma... ...en Andalucía insisto... ...después de 100.000 millones de euros de fondos europeos... ...se han gestionado las ayudas... ...ayudas que tenían que haber servido... ...para reactivar la industria en Andalucía... ...para reactivar el sector de la agroindustria... ...para transitar hacia un modelo energético... ...que generara empleo y no hiciera punteros... ...por ejemplo en la energía renovable... ...en apostar por la modernización de los cultivos... ...y de los regadíos... ...que pudieran ser más intensivos en empleo... ...en lugar de todo eso... ...se ha gastado ese dinero en tejer redes clientelares... ...en construir dependencias respecto al gobierno... ...en generar el clientelismo... ...el clientelismo dice... ...un historiador... ...dice que es convertir los derechos en favores... ...pues nos hemos acostumbrado a convertir... ...las ayudas al desempleo en favores que hace... ...el alcaldés de turno, la alcaldesa de turno... ...o el gobierno de turno... ...pues coger esos fondos... ...que van a seguir llegando... ...12.000 millones de euros... ...de fondos europeos... ...y priorizar las políticas de generación de empleo... ...con criterios objetivos... ...poniéndolos a disposición de una administración... ...que no esté llena de enchufados... ...sino que esté llena de profesionales... ...con capacidad de decisión... ...sobre el reparto de los fondos... ...esto es importante... ...porque lo más duro quizás de los ERE... ...de los cursos... ...todo vinculado, fíjate al empleo... ...de los ERE, de los cursos... ...de la FAFE... ...es... ...no sólo el dinero que se ha gastado... ...el loco no se debería de haber gastado... ...en algunos casos... ...vergonzantemente... ...en prostíbulo de Medio Andalucía... ...sino... ...en... ...las oportunidades que hemos perdido... ...de poder invertir... ...en la economía social de nuestra tierra... ...la que no se va... ...no podemos depender permanentemente... ...de que vengan... ...inversores extranjeros a generar empleo... ...porque eso... ...lo mismo están aquí... ...que mañana están en otro lado... ...porque... ...le pagan menos a los trabajadores y las trabajadoras... ...no podemos depender de eso... ...por tanto hay que apostar... ...por la economía social andaluza... ...y apostar por el cooperativismo andaluz... ...por la pequeña y mediana empresa andaluza... ...y apostar por eso... ...empezando por la propia administración... ...que tiene que pedirle bienes y servicios... ...a las empresas andaluzas... ...y que tiene que contratar con empresas andaluzas... ...y que tiene que hacer... ...colaboración con el tejido empresarial de Andalucía... ...en la medida... ...en que respeta los derechos de los trabajadores y trabajadoras... ...Andalucía no puede ser competitiva... ...por la vía de los bajos salarios y de la precariedad... ...porque además... ...podrán mejorar los datos del desempleo... ...pero desde luego los empleos que se dan... ...no garantizan la supervivencia de las familias... ...es que el 50% de los andaluces y las andaluzas... ...cobran menos de mil euros... ...es que... ...los datos que se dan sobre pobreza laboral en Andalucía... ...son crecientes... ...especialmente crecientes respecto al resto del país... ...por tanto que puede hacer la administración decir... ...no hay colaboración, promoción, subvención... ...compra de servicios, compra de bienes... ...con empresas que no garanticen... ...estar cumpliendo la normativa laboral vigente... ...que genere empleos de calidad... ...y hay muchísimas otras medidas... ...en las que... ...podríamos haber hecho en una década perdida... ...por cierto... ...que ha atravesado corrupción las políticas de empleo... ...el problema del desempleo... ...la creación de puestos de trabajo... ...es un asunto... ...vital, muy importante... ...y la verdad me gustaría poder seguir hablando... ...pero entonces nos vamos a quedar sin tiempo... ...para tratar otras cuestiones... ...como una... ...que seguro... ...que también es del interés de todas las personas... ...que nos están viendo... ...y usted también porque lo vive desde dentro... ...como es el tema de la educación... ...usted... ...que habló antes maestra de secundaria... ...perteneció como trabajadora al sindicato... ...usted ha... ...bueno... ...la marea verde... ...a la que hacía alusión... ...hace al principio del programa... ...¿qué le falta a la Escuela Pública Andalusa... ...bajo el punto de vista de Adelante Andalucía... ...¿qué quieren ustedes aportar... ...para bueno... ...que Andalucía tenga... ...la enseñanza pública... ...que... ...según ustedes... ...debe tener... ...a la Escuela Pública... ...voy a empezar por lo que le sobra... ...y le sobran grandes profesionales de la educación... ...y comunidades educativas... ...muy implicadas con el futuro de... ...de ese pilar... ...de la sociedad andaluza... ...que es la Escuela Pública Andaluza... ...le faltan recursos... ...no hemos recuperado los niveles de inversión social de 2010... ...no puede ser... ...que haya discursos de salida de la crisis... ...mientras nos recuperemos los niveles de inversión educativa... ...anteriores a la crisis... ...nosotros que hemos planteado... ...establecer un suelo de inversión del 5% del Producto Interior Bruto Andaluz... ...para educación... ...es decir, hay que blindar... ...la inversión... ...en educación... ...eso por una parte... ...le faltan recursos... ...y le falta también participación... ...nosotros queremos... ...que la regulación de la educación pública en Andalucía... ...corra... ...de la mano de las comunidades educativas... ...tenemos que darle más voz... ...a las comunidades educativas... ...porque muchas veces implementamos planes educativos... ...que luego por abajo los docentes... ...y los sé por experiencia propia... ...asumimos como una carga de burocracia... ...y de... ...perjudicar nuestro trabajo... ...lo que verdaderamente importa en el ámbito escolar... ...porque no nos dan voz... ...porque no nos dan posibilidad... ...de participación... ...en los planes que se llevan a cabo... ...estoy recordando el del trilingüismo... ...por ejemplo... ...el hecho de pensar que los niños y las niñas... ...desde primaria tienen que aprender tres idiomas... ...y después tú te vas a los centros educativos... ...hablas con los maestros y con las maestras... ...que dicen... ...no es necesario el trilingüismo... ...el trilingüismo da un bonito titular... ...pero lo que es más necesario en la escuela ahora mismo... ...es por ejemplo... ...innovar en métodos pedagógicos... ...para no seguir siendo la misma escuela... ...de hace 20 o 30 años... ...estimular, intentar... ...técnicas más adecuadas... ...a los niveles de origen del alumno... ...apostar por la innovación educativa... ...ya sea en el ámbito lingüístico... ...en cualquier otro ámbito... ...pero no es... ...eso es apuesta por el titular grandilocuente... ...del trilingüismo... ...de introducir el francés como tercera lengua... ...obligatoriamente... ...en todo la... ...democratizar, escuchar... ...a los docentes, a las docentes... ...a los padres... ...y a las madres... ...y luego... ...una cosa que es una cuestión de rescate inmediato... ...no puede ser que en nuestro centro educativo... ...las infraestructuras estén empeorándose... ...y las inversiones en infraestructuras... ...los centros educativos... ...no estén a la altura... ...pues de unas condiciones dignas... ...nosotros queremos a nuestros niños con locura... ...pero los mandamos a una escuela... ...donde en algunos casos están estudiando a 30 grados... ...o en invierno tienen que tener chaquetos impuestos... ...eso no puede pasar... ...entonces hay que recuperar recursos... ...y de ahí... ...ese blindaje del 5% del PIB... ...para mejorar las infraestructuras educativas... ...y vamos a pasar a un drama que la educación también tiene que ver... ...porque bueno... ...en una sociedad en la que no eduquemos bien a nuestros hijos e hijas... ...pues no vamos a conseguir alcanzar esa sociedad con la que soñamos... ...y la que se puede acabar de una vez por todas con la violencia machista... ...que es el tema en el que queremos entrar ahora... ...se... ...desde hace años... ...porque uno... ...yo recuerdo ya... ...por lo menos en mi ciudad... ...en Puerto Real... ...los años 90 ya se comenzaba al principio de los 90... ...con iniciativas, con actuaciones ¿no?... ...para trabajar en contra de la violencia machista... ...pero han pasado muchos años y seguimos viendo... ...bueno pues como se sigue matando a mujeres en nuestro país... ...matando a mujeres en Andalucía... ...se han hecho cosas pero parece que bueno... ...se están demostrando como insuficientes ¿no?... ...que se ha hecho bien... ...y que no se está haciendo en opinión de Teresa Rodríguez... ...desde mi punto de vista hay que abordar la violencia machista... ...desde dos perspectivas... ...o sea la violencia machista... ...tiene dos incluso tres perspectivas distintas... ...entre las que hay que plantear medidas diferentes... ...uno es la violencia material... ...las mujeres están en unas condiciones de subalternidad... ...respecto a sus contratos laborales... ...son peores, cobran menos... ...asumen más la parcialidad de los contratos... ...la temporalidad... ...son más vulnerables económicamente... ...en términos materiales... ...y por tanto se encuentran en una situación de vulnerabilidad... ...a la hora de afrontar... ...los casos de violencia machista... ...hay que combatirlas... ...pues con mejora de los servicios públicos... ...porque cada vez que hay recortes en servicios públicos... ...los son las mujeres con su trabajo... ...invisible, impagado... ...quienes hacen el trabajo del Estado... ...por tanto mejorar los servicios públicos... ...también es luchar contra la violencia machista... ...mejorar la normativa laboral vigente... ...y luchar por la equiparación laboral entre hombres y mujeres... ...es luchar contra la violencia machista... ...los permisos iguales, intransferibles... ...entre hombres y mujeres... ...es luchar contra la violencia machista... ...porque nos hacen más fuertes... ...más capaces de asumir situaciones desagradables... ...otra es la violencia simbólica... ...que es mucho más compleja... ...la primera tiene su complejidad... ...pero la segunda es aún más compleja... ...porque la violencia simbólica... ...atraviesa completamente nuestras vidas... ...desde los dibujos animados que ven los niños... ...donde a la mujer se las sigue relegando... ...a un puesto... ...de debilidad... ...de subalternidad... ...de estar a disposición... ...de los deseos... ...del hombre... ...el cine... ...las canciones que le dicen a nuestros hijos... ...y a nuestras hijas... ...que me muero sin ti... ...que sin ti no soy nada... ...y que no soy nada sin ti... ...que solo... ...dependo de ti sin ti yo me muero... ...pues eso también es violencia simbólica... ...los catálogos de los reyes magos... ...que vienen ya dentro de poco... ...y que le dicen... ...a las mujeres... ...que tienen que estar relegadas al ámbito del hogar... ...y que no pueden aspirar a tener una vida pública... ...y a decidir... ...qué quieren ser... ...qué rol quieren jugar... ...sino que sigue estando todo en rosa y en azul... ...esa violencia simbólica hay que luchar contra ellas... ...y la tercera es la violencia institucional... ...que la hemos visto de forma... ...muy dura en algunas sentencias judiciales... ...como la de la manada... ...pero también la vemos en el tratamiento que se da a las mujeres... ...en muchos ámbitos institucionales... ...y que hay que cambiar... ...¿cómo vivió usted?... ...porque decía al principio del programa... ...cuando hablaba de... ...qué le acercó a los movimientos sociales... ...hablaba de... ...el momento de descubrir el feminismo ¿no?... ...¿cómo vivió usted la jornada del pasado... ...8 de marzo?... ...con él nosotras paramos y bueno... ...se convirtió España... ...en portada de... ...muchos medios internacionales ¿no?... ...pero no se esperaba... ...bueno tantísimas mujeres como salieron a la calle... ...¿usted cómo lo vivió?... ...mujeres y hombres cómplices de nuestras reivindicaciones... ...porque además yo estoy convencida... ...que la lucha feminista plantea cosas... ...que son buenas para el conjunto de la sociedad... ...que al final es poner la vida en el centro... ...el cuidado de las personas... ...combatir la precariedad laboral... ...esos son objetivos y aspiraciones... ...del conjunto de la sociedad... ...y yo lo viví con absoluto entusiasmo... ...me encantó que ese día yo fuera la persona más anónima del mundo... ...fui con mi madre en la manifestación... ...y nos dejamos ir por una masa... ...de mujeres... ...algunas muy jóvenes... ...que... ...que... ...han dicho que ellas no quieren... ...padecer... ...las mismas cosas que han padecido las generaciones anteriores de mujeres... ...y que aspiran a una sociedad donde puedan ser plenamente... ...libres... ...y revolucionariamente iguales... ...porque al final conseguir la igualdad parece... ...casi un acto revolucionario... ...después de tantos... ...décadas, siglos de patriarcado... ...y fue una esperanza y un soplo de aire fresco... ...en unos momentos... ...pues muy duros... ...donde hay una especie de 15M de la derecha... ...¿no?... ...con el tema catalán... ...que casi... ...nos hace... ...mirar más... ...a la derecha... ...que a la posibilidad de recuperación de derechos y libertades... ...que traía bajo el brazo el 8M... ...estamos en los últimos minutos del programa... ...los cinco últimos minutos... ...pero aún... ...quiero introducir algunas cuestiones más... ...a ver si nos damos pílpida... ...nos da tiempo... ...pero son temas luego en los que nos tendríamos que detener... ...porque quería hablar con usted también... ...del drama que... ...bueno, que vive la inmigración desde hace años... ...hace muy poco se... ...se conmemoraba... ...el 30 aniversario de la primera persona que aparecía muerta... ...en las costas gaditanas... ...usted derrota... ...donde hubo una de las grandes tragedias... ...y que han sido muchas las que nos han estado acompañando... ...en aguas del Estrecho... ...el Mar d'Arborán... ...en todo el Mediterráneo en definitiva... ...Andalucía a veces se ve como un poco sola también... ...ante esta situación ¿no?... ...¿qué cree usted que se debería aportar desde otras instituciones... ...y también desde nuestra propia institución andaluza... ...desde la Junta?... ...yo creo que... ...es necesario cambiar las políticas europeas... ...de gestión de los flujos migratorios... ...las personas emigran... ...porque se buscan la vida... ...no es una decisión que toman con absoluta libertad... ...nosotros tenemos la experiencia histórica no muy lejana... ...de nuestros padres... ...y ahora la empezamos a tener por cierto también de nuestros vecinos... ...de nuestros hijos... ...gente que tiene que coger las maletas para buscarse la vida afuera... ...y es un impulso imparable... ...y va a seguir ocurriendo y es un hecho... ...histórico irrefutable a nivel mundial... ...que ha ocurrido siempre... ...los humanos... ...de hecho hemos emigrado a lo largo de toda nuestra historia... ...de la humanidad... ...de un lugar a otro por cuestiones climáticas... ...por cuestiones económicas... ...por cuestiones políticas en muchos casos... ...es necesario cambiar esas políticas de la Europa fortaleza... ...de entender... ...que es posible ignorar... ...a la parte sur... ...del planeta... ...que compartimos con otros... ...que por cierto están en una situación de su desarrollo... ...derivada de nuestra política imperialista también... ...de haberle... ...usurpado y robado durante mucho tiempo sus medios de vida... ...históricamente a los países africanos por ejemplo... ...y la historia del colonialismo está ahí... ...y dicho esto... ...que tiene que haber políticas de coordinación a nivel europeo... ...que no es una solución que pueda poner en solitario... ...una administración autonómica... ...si hay cosas que desde Andalucía podemos hacer... ...es aprender de la mayoría social andaluza... ...que es solidaria con los casos de inmigración... ...a pesar de los discursos que se han lanzado... ...la gente que vive... ...y que vivimos en la costa especialmente... ...hemos aprendido siempre del rescate... ...de la salvaguarda... ...del tratar de ayudar a quien... ...a quien tiene dificultades en el mar... ...y eso es algo que está... ...muy en el corazón de los pueblos de la costa andaluza... ...y espero que siga siendo así... ...a pesar de los discursos en este caso de la derecha... ...respecto a la inmigración... ...y si hay una responsabilidad de Andalucía... ...en la cuestión de los menores... ...los menores son menores... ...aunque sean extranjeros... ...y nosotros tenemos la responsabilidad... ...de asumir la tutela de esos menores... ...nosotros digo como sociedad... ...tengan el color que tengan en su piel... ...y el apellido que tengan en su nombre... ...es una obligación... ...que nos damos como sociedad... ...los niños, son niños... ...da igual... ...y niñas... ...ese color y ese apellido... ...y creemos que es francamente mejorable... ...la gestión... ...de los centros de... ...acogida a los menores... ...inmigrantes no acompañados... ...es verdad que habrá que coordinar también... ...en ese sentido con el resto del país... ...la asunción de esa responsabilidad... ...estamos prácticamente en el cierre del programa... ...me gustaría saber... ...de qué tiempo exactamente... ...disponemos... ...porque bueno... ...el último minuto... ...será para que... ...Teresa Rodríguez... ...pueda pedir el voto... ...que tendrá un minuto... ...como tienen todos los candidatos y candidatos... ...pero nos falta sólo un minuto entonces... ...¿no? ...de programa... ...pues estamos en el último minuto... ...y vamos a seguir hablando... ...no hay posibilidad... ...pero sí que tiene que tener... ...su minuto para dirigirse... ...a las personas que nos están viendo... ...a los andaluces y de andaluza... ...y bueno... ...solicitarle... ...el apoyo... ...si así lo considera... ...pertinente para su candidatura... ...para la de... ...Adelante Andalucía... ...Adelante Teresa Rodríguez... ...puedes dirigirse a esta cámara... ...bueno pues con toda la humildad... ...Adelante Andalucía se presenta a las elecciones... ...con la intención de que la siguiente generación... ...de andaluces y de andaluza... ...no se acostumbra a vivir sin derechos... ...para intentar evitar parar... ...que nuestros jóvenes tengan que volver a coger las maletas... ...para intentar regenerar la vida pública andaluza... ...y que no está atravesada por casos de corrupción... ...para procurar que la transparencia... ...de a la norma en la gestión de lo público... ...y para procurar que la economía ponga a las personas en el centro... ...y esto pasa también por garantizar y blindar... ...los servicios públicos esenciales de Andalucía... ...porque Andalucía es fundamentalmente... ...educación, sanidad, cuidado y apoyo mutuo... ...nosotros estamos muy orgullosos del proyecto... ...que presentamos a esta campaña electoral... ...y creemos que es posible... ...una alternativa al subsanismo sin pasar por las derechas. Muchas gracias Teresa Rodríguez... ...candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía... ...por Adelante Andalucía... ...gracias por haber hecho un alto en el camino... ...ya en plena campaña en esta noche de martes... ...aunque saben que hemos estado... ...unos días antes para la grabación de este programa... ...que luego se va a emitir por todas las televisiones... ...los decimos también eso que no estamos en directo... ...por si ha surgido algún tema... ...porque en política desde luego van ustedes... ...que hay noticias cada día... ...que dejan antigua la de ayer... ...por si acaso han visto que algo... ...no se ha tratado en el programa... ...pues que quizás igual todavía no hubiera sucedido... ...muchas gracias, que tengan una buena campaña y suerte. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes también, muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...si lo quieren mañana de nuevo estaremos aquí... ...para entonces con el candidato a la presidencia de la Junta... ...por el Partido Popular, Juan Manuel Moreno... ...muchas gracias, sean felices, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!